Bueno, ya ustedes, como Giles, pidió un aplauso o saludó, no, que va, el doctor, el doctor Delgado Aparicio, saludó a Aníbal López, pero yo quiero siempre en mi espectáculo darle ese reconocimiento que él se merece cada vez que me acompaña con su orquesta, y yo pido de ustedes un aplauso muy lindo para Aníbal López y a su muchacho. Con esos muchachones que la verdad que la pusieron muy bien, tanto en Ecuador como en Chile, y esta noche ustedes ven lo que están haciendo, así es que que Dios los bendiga y que viva esta orquesta peruana, que ojalá me acompañe forever, toda la vida. ¡Gracias! 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 O la gente quiera goza, o la gente quiera bailar, hay que verlo, papir baggypamba! ¡Gracias! y desafíos que tendrán que debes que seguir al ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!